Mi no entender tu idioma Eh vosotros Nunca hay que rechazar experiencia Anda que estoy abajo Una pución Puff, ok Quede Puff Una pución Voy a echar Puedes huir si quieres, pero esto en teoría, son fáciles de matar Al principio del juego siempre viene bien la experiencia Y el dinero Wow, criticazo No, eso me da 30 de dinero ¡Es él! Puff Bueno, pues cuando los matas desaparecen, pero luego no, luego están ahí Ataque por ambos lados No es genial Puff, ahora, ahora ya se le ha ido ¡Vamos! ¡Vamos! Tampoco de acuerdo, logramos para que lo hagas de no. ¡Vamos! ¡Vamos! Anda que me lo jugué hace la hostia de años Puff Me había quedado pensando, ¿sabes? Me ha llegado No tengo tiempo para perderlo con vosotros, chicos Basta de murmurar ¡Venga, pelo! Puedo saltar encima de un tren en marcha Y no me pasa nada Porque soy el héroe Bitch Regoberto no ha aparecido Regoberto, me pregunto si lo han matado ¡Por supuesto que no! Regoberto Supongo que cerrarán pasos Vale Dime, ¿crees que a Regoberto Voy a luchar hasta el final por avalancha? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo de morir? Voy a saberlo ¿Acaso tengo cara de adivino? Mejor no hablemos de lo que tienes cara Fat Blade ¡Puaf! Si no fuerais todos una panda e inútiles Eh, Fat Blade Caya cerca del dinero Ah, nada, perdona ¡Goberto! ¡Goberto! Parece que ha llegado un poco tarde Tienes toda la razón Llegas tarde Te presentas aquí como si no pasara nada Y nos montas la escena O me podías haber abierto la puerta que estaba tocando No me supone un gran problema Es lo que suelo hacer siempre ¡Maldición! Tienes a todo el mundo muy preocupado Pero solo te preocupas de ti mismo ¿Estabéis preocupados por mí? ¿Qué? Voy a sacar tu dinero ¡Está caliente! ¡Está caliente el dinero! ¡Levantad! Estamos todos de pie ¡Nos marchamos! ¡Seguidme! Mira, Rigoberto Has estado fenomenal Jeje, Rigoberto La próxima vez la haremos muchísimo mejor No cuento es con ello Ten cuidado Voy a cerrar esto Para calentar la estufa El dinero está que arde Oh, Rigoberto Tienes la cara completamente negra Eh... Has visto a Fably, ¿verdad? Jeje ¡Ya esté! ¡Ya esté! ¡Ya esté! Ah, bueno Pues si ya esté No me preocupe Oye Gracias por ayudarme antes en el reactor Si ya esté... Este no habrá café Último tren procedente De la estación del sector 8 La última parada es el sector 7 Cementerio de trenes ¿Es un lugar maravilloso para bajar? La hora de llegada estimada son las 12.23 am Hora metro Joder, esa tía ya podía ser un personaje jugable, eh Por eso voy a tomar el último tren ¡Qué fastidio! Segundo, voy a hablar con esto ¿Puedo hablar contigo? Esta es mi casa, así que ponedos cómodos Por un vagabundo que vive en el tren ¿Tú? ¿Veis los titulares del Senka Times? Los terroristas que se bombardearon El reactor número uno tiene su base en algún... ¿Qué? ¿Y si salen los periódicos? ¿Y todavía no se han atrapado? ¿Qué clase de autoridad hay en este mundo? Hacer estallar un reactor seguro que lo pensaron Deben tener un líder frío y calculador Me pregunto qué es lo que van a hacer a continuación Deja de comportarte como si fueras un crío estúpido Siéntate y cállate No puedo ¡Tú ocupas todos los asientos! Parece que este viento Había no pasado a la modalidad de seguridad Seguro que mañana será distinto Algún día de estos avalanchas será famosa Y yo también Eh... Sí... Claro Es la prensa Por favor, esto esté molestando a los otros pasajeros ¿Pero qué dices? Esto es mucho peor que la prensa Eh, Roberto ¿Quieres mirar esto conmigo? Es un mapa de la prensa roviaria de Midgar Echemos un vistazo juntos Yo te lo explicaré Claro, como soy tonto Esto me gusta Bombas y monitores, ¿sabes? Todas esas cosas llamativas Te gustan las bombas y los monitores Estabas en el otro lado hasta un momento Muy bien, está a punto de comenzar Dios, ¿por qué tiene que ser en versión Matrix? Este es un modelo completo de la ciudad de Midgar Son diferentes Tiene una escala de 1... ¿1.10.000? La placa superior está aproximadamente a 50 metros de la superficie ¿Cómo? La placa superior está aproximadamente a 50 metros de la superficie Una estructura principal de soporte mantiene la placa en el centro Hay otras estructuras de soporte Para cada sección El operator número 1 que hicimos explotar Estaba en la sección norte ¿Para qué esos fútbol si ya está en los periódicos? Por cierto, lo acabamos de explotar ahora y ya está en los periódicos ¿Cómo han hecho eso? Entonces queda el número 2, el número 3 Y así está... Me está llamando tonto de verdad, ¿eh? Los ocho creatores suministran la electricidad a Midgar Cada ciudad tenía un nombre Pero nadie en Midgar lo recuerda ¿What? ¿Tenéis al Zemir o algo? ¿Es contagioso? En vez de por nombres Nos referimos a ellos por sectores dominados Así es como trabajamos aquí Un chocobo dorado ¡Piu! Este es el siguiente ¡Mira! Este es el camino que sigue el ruino El camino serpentea alrededor de la estructura del soporte principal Deberíamos estar acercándonos Hablaré al centro Ahora No sé vosotros, pero yo no entiendo una mierda de ese mapa En cada puesto de control hay establecido un dispositivo Un dispositivo sensor de ID Puede comprobar la identidad y pasado de cada uno de los pasajeros de este tren ¡Joder! ¡La tecnología! Puede comprobar el pasado de cada persona que va en el tren Conectando al banco de datos central En las oficinas centrales de Seja Cualquiera podría pensar que tenemos pinta sospechosa ¡No! ¡Para nada! Por eso usamos tarjeta de identidad falsa La gente ni hace en vez que lo entiendan ¡Exacto al fire! ¡Exactamente! ¡Uy! Habrán del rey de Roma Esa luz significa que nos encontramos en el área de seguridad de comprobación La tarjeta de identidad Cuando se apaga la luz es imposible saber con clase De tipo, claro, se puede encontrar uno A tempo ¡Aquí viene esto! Bueno, ya casi estamos de vuelta ¡Qué alivio! Ah, puedo moverme Mira, ahora puedes ver la superficie Esta ciudad no tiene ni día ni noche Si esa placa no estuviera ahí, podríamos ver el cielo Una ciudad flotante Un paisaje bastante perturbador ¿Flotante? No está flotando ¿Eh? Nunca pensé que oiría algo así de alguien como tú Vaya Parece que eres una caja de sorpresas El mundo superior Una ciudad en una placa Es por esa... ¿Cómo se pronuncia eso? Pizza Que sufre la gente que está... ¡Ae abajo! A ver, es que es una ciudad Construida encima de otra ciudad ¿Vale? Entonces está la ciudad superior Y la ciudad inferior Que sufre la gente que está ahí abajo La ciudad allá abajo Está asfixiada a causa del aire contaminado Además El reactor continúa absorbiendo toda la energía Los que viven en la ciudad de arriba Pues viven bien Viven la vida bien Y los que viven en la ciudad que ha quedado tapada Pues... Son suburbios ¿Y por qué no se mudan todos a la placa? No lo sé Seguramente porque no tienen dinero O quizá... Porque aman su tierra Sin importarles lo contaminada que esté Ya sé Nadie vive en los suburbios Porque quiere Como este tren Solo puede ir por donde le lleven los rieles ¿Qué coño es un riel? ¿Qué prácticas de Israel? ¿Qué coño es un riel? Las vías se sonraían Vuelve aquí, quiero que te unas a mi grupo No, se va, se fue Te cambio porfable Vosotros, venid ahora mismo Esta misión ha sido un éxito Pero ahora no os dormáis En los laureles Lo peor está aún por venir No os asustéis de esta expresión Y lo más fuerte, que todo el mundo sepa que somos nosotros Porque la siguiente va a ser aún mucho más fuerte Nos volveremos a ver en el escondite Moveos Me muevo, me muevo No dejaré que te vayas esta noche Dejámoslos a su bola Anto al bar pegando tiros Y todo el mundo se ha ido ¿Qué hace el king con ese? Tío, eso no son formas de llegar Vale, vamos adelante Has asustado a la pobre gente, tío Jesús ¿Qué diablos pasa esta noche? Tú, Rigoberto Vamos, deprisa Muévete Pensé que ese largo apagón era raro Dicen que arriba ha sido destruido un reator mago Estaba aquí bebiendo Mirando solo las noticias Y ahora de repente me echan del... Almacer ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo pronuncias esas cosas? ¿Has oído? No, ¿qué? Hay un boletín de noticias especial Dicen que ha habido una explosión terrorista allá arriba Y que esta vez ha sido el reator mago ¿Só esto que significa esto? No, ¿qué? Vale, son las 12 Mira, echan vistazo a esas cosas Y si me preguntas Si destruyes el poder de Midgard Todas sus computadoras y señales Quedarán también destruidas ¿Qué? Financieramente Los daños deben ascender A unos mil millones de Heal Y eso no es todo Murieron también muchas personas inocentes Si la explosión hubiera ocurrido En medio de la noche Hubiera sido distinto Por lo menos la gente hubiera estado durmiendo ¡Ja! ¡Qué feliz soy! He destruido un reactor He hundido económicamente a una ciudad Y he matado a muchísimas personas Soy el héroe ideal del videojuego ¿A que sí? Bueno, tengo que parar aquí un segundo ¿Vale? Son las 12 Vamos allá Tú, Rigoberto Vamos, deprisa ¡Muévete! Estoy moviendo Estoy moviendo No quieres decir eso, ¿verdad? ¡Papá! Ups Esto... Marlene ¿No vas a decirle algo a Rigoberto? Bienvenido a casa, Rigoberto Parece que todo ha ido bien ¿No has luchado con Fatblade? ¿Con él o contra él? Yo que sé La mamera del color amarillo Tenía que haberlo sabido ¿El qué? Siempre está metiéndose con los que lo rodean Y siempre habéis tenido peleas Desde que erais pequeños ¿O what? ¿Que Fatblade y yo somos amigos de la infancia? Ahora me entero Estaba preocupada ¡Ja! Siguiente nombre ¿Qué le ponemos a esto? ¿Waifu? What the fuck ¿Con el corazón? ¿Con el corazón? ¿Con el corazón? ¿Con el corazón? No Ni chico ¿Cómo sé Pero no ¿Lo ¿Es una gran parte de la que se le ha ocurrido? ¡UX McKenzie! No se puede correr ninguno. ¡Titskitter! ¡Pointits! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Pointits! ¡Bazoingas! Con i. pero... ¿Se escribe con dos "'of'd' ¿O con...? No estoy seguro... ¿Bazongas? ¿Se escribe con dos ojos? No, lo vamos a dejar así. Es con un lado. ¿Bazonga? 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 No sé. ¿Bazongas? ¿Bazongas? Lo voy a dejar así. ¿Flores? ¡Qué bonitas! Casi no se les ve. ¿Se les ve? Por aquí en los furbios. Pero... ¿No fue optar a mí? ¡Oh, Recoberto! No debería saberlo... ¡Nada, nada! ¡Dá será Bazongas! ¡Dá será Marlene! ¡Ahhh! 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 Vale, lo hago solo para dejarle mal, ¿vale? Porque se ha emocionado en plan... ¡Oh, una flor para mí! Pues toma, se la doy a la niña. Lo siento, Recoberto, Marlene es un poco tímido. Lo siento, Recoberto. Marlene es un poco tímido. No, 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 no. No me gusta Iris. Bienvenido a casa, papá. Eh... ¿Papá? Hombre negro, niña blanca... No, no, no quiero decir más. Sí. Bienvenido a casa, papá. Sí. Ok. Eso. Tú pones la metralleta... Tú pones la metralleta en la cabeza a la niña. ¿Eh? ¿Dónde has sacado esa flor? Es que sale este niño. Recoberto me la dio. Oh. ¿Me diste las gracias? La verdad es que no. Gracias, Recoberto. Cuidaremos de... ¿Cuidaremos de ti? ¿Por qué no estás diciendo, niña? ¿Estás bien, Fat Blade? Estupendamente. Entrad aquí, estúpidos. Vamos a empezar la reunión. Mola. La puerta secreta es la máquina de pinball. Imaginaos que alguien viene al bar y quiere jugar a la máquina de pinball. ¿Qué harán, entonces? ¿Puedo hablar contigo? Siéntate. ¿Es una orden? ¿Qué tal? ¿Quieres beber algo? Pues... vale. Un momento. Ahora mismo te preparo una. Seguro que sí. Porque lo primero que me ha dicho el otro es que no confiaba en mí. Pero me ha dejado unir más un grupo. Pues ok. ¿Sabes? Me alegro de que hayas vuelto Fanny y salvo. ¿Qué es lo que te pasa así de repente? Eso no era ni tan chiquiera. Un trabajo muy duro. Meh. Infiltrarse en un reactor de máxima seguridad. Colocar una bomba. Hacerle saltar por los aires. Salir sin que me pillen. Tarea fácil. Creo que no. Estabas ensoldado. Asegúrate de recibir el pago de Fatbeck. Pero no me lo había dado ya. ¿Cómo? No entiendo. No te preocupes. En cuanto tenga el dinero, me largo de aquí. Será mejor que vayas abajo. Pero, Roberto, ¿te encuentras bien? Estupendamente. Sí, ¿por qué? No, por nada. Tienes cara de estar cansado, supongo. Madre. Ya me voy para abajo. Valería. Ven un colouredio. Ay... Te voy por pocos. Me van los de animales. Esté TT0, y lo ven los de los peones. O incluso tengo una bomba... No sé cómo miоновidad была. No, vaya mas. No sé si quiero... No hay IoT 2. Es de companions en un mundo emocionar. ...escales... Sí, de una builta de mother. No, no... ¿Crees que estoy demasiado nervioso? Yo qué sé, solo te veo ahí sentado mirando al infinito. Muy bien, de acuerdo. No te preocupes por mí. No me gusta demasiado, pero en el fondo soy un cobarde. ¿Qué hace este bailando? Una palmera con patas y una espada enorme. Hoy, ha explotado una bomba en el reactor número uno. El grupo terrorista Avalancha ha reivindicado autoría de los hechos. ¿Hemos dicho a que hemos ido nosotros? ¿Cuándo? ¿Cómo? Se espera que Avalancha continúe con su campaña de terror. Pero los ciudadanos de Midgard no tienen necesidad de temer. El grupo soldado ha sido movilizado inmediatamente para proteger a nuestros ciudadanos. Perdón, perdón. El grupo soldado. De ese tipo de violencia inútil. Gracias y buenas noches. Tú, Rigoberto. Quiero preguntarte algo. Nos hemos enfrentado a alguien de soldado. ¿Lo ven? No. Estoy seguro que no. Parece que estás muy seguro. Pues sí, te lo acabo de decir. Si hubiera alguien de soldado. No estarías ahí parado ahora mismo. No pienses que eres malo. Solo porque estuviste en soldado. Es agotador hablar así. No sé cómo lo hacen. Sí, eres fuerte. Probablemente todos los de soldado lo son. Pero no olvides esto. Tu pellejo está trabajando ahora para Avalancha. No te hagas ilusiones acerca de crearte en Serra. ¿Permanecer con Serra? Me haces una pregunta y yo la contesto. Eso es todo. Me voy arriba. Quiero hablar de mi dinero. Eso. Ya va siendo hora que me pagues, ¿eh? ¿Y tú? Papá, ¿eres tan genial? Seguro que sí. ¿Eh? Espera, Rigoberto. ¡Mazongas! Déjalo ir. Parece que todavía estás. Siempre de menos. ¡Cállate! ¡Cierra soldado! Los dos me dan igual. No me interpretes mal. Me importan un Blade Avalancha o el planeta. ¡Qué majo soy! Aclara las cosas con todos por mí. Escucha, Recoberto, te lo pido a ti. Por favor, únete a nosotros. Lo siento, Bazongas. Lo siento, Bazongas. El planeta se está muriendo. Lenta, pero firmemente. Alguien tiene que hacer algo. Deja que Fablade y sus compañeros hagan algo. No tiene nada que ver conmigo. Así que... ¿Te vas de verdad? ¿Te vas a marchar así olvidándote de tu amiga de la infancia? ¿Tú también eres mi amiga de la infancia? ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Te has olvidado también de la promesa? ¿Promesa? Luego te has olvidado. Recuerda, Recoberto. Fue hace siete años. Sí, venga. Recuérdalo. Va. Mira, el pozo. ¿Eso es un pozo? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Entonces? Bueno, porque no tiene ni nariz ni boca, ¿sabes? Pensé que Bazongas no iba a llegar nunca. Y me estaba quedando helado. Pensé que Bazongas no iba a llegar nunca. Siento llegar tarde. ¿Llevaré el mismo peinado que hace siete años? ¿Querías hablar conmigo sobre algo? Esta primavera me marcho de la ciudad. Me voy a Midgar. Segundo. Ya. Todos los chicos están marchando de la ciudad. Es un RPG japonés. A menos han cambiado ropa. No, pero soy distinto a todos ellos. No voy a buscar trabajo. Quiero convertirme en miembro de soldado. Lo que es una costumbre vieja. Voy a ser el mejor. Como Sephiroth. Ya, pero en esencia el peinado es el mismo. Sephiroth. El gran Sephiroth. Lo escriben con F, ¿eh? Sephiroth. No es muy difícil hacerse miembro de soldado. Seguramente no puede volver a esta ciudad durante algún tiempo. No. 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 ¿Eso era una risa? ¿Era llorando? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba potando? ¿Eh? ¿Saldrás en los periódicos si las cosas te van bien? Pues claro. Pero no como tú esperas. Lo intentaré. Eh. ¿Por qué no hacemos una promesa? Así como el que no quiere la cosa. Si alguna vez consigues ser famoso y estoy en un apuro... Me salvas, ¿de acuerdo? Ok. Sí, ¿no? Muy buena promesa. Si eres famoso y estoy en un apuro, me salvas. ¿Quién no quiere hacer una promesa así? ¿Qué? Siempre que tenga problemas, mi héroe vendrá a rescatarme. Al menos me gustaría probar una vez. Pues tírate para abajo de cabeza. Será un gran problema. Y yo estoy a tu lado. Quizás pueda ayudarte. Solo quizás. ¿Qué? No pilla nada el tío. Venga, prométemelo. Vale. Pero solo porque te has puesto así te veo todo. Un bonito ángulo. Vale, prometido. Ahora te acuerdas, ¿verdad? De nuestra promesa. Ni soy un héroe ni soy famoso. No puedo guardar la promesa. Pero has conseguido convertir en realidad el sueño de tu infancia. ¿No es cierto? Te uniste a soldado. Vamos, venga. Tienes que guardar tu promesa. Lol. ¿Por qué sube así? De verdad es King Kong, ¿eh? Espera un momento. ¡Soldado de todos los tiempos! ¿Eso es una referencia a una película? Una promesa es una promesa. ¡Aquí! 1500 gil. ¿En serio? ¿Por una misión despertar un reactor? 1500 gil. Quiero decir, eso no me basta ni para un éter. No entiendo la economía de este mundo. ¿Es esta mi paga? No me lo creo. ¿Es esta mi paga? ¿Qué? ¿Entonces tú? ¿Tienes preparada la siguiente misión? La haré por 3000. ¿En serio tampoco, tío? ¿Qué? Se queja encima. Está bien, está bien. Realmente necesitamos ayuda, ¿no es cierto? ¿Y si dinero era para pagar el colegio de Marlene? Sí. Pues con 3000 giles no le vas a pagar muy buen colegio, ¿eh? Ya te lo digo ya. 2000. ¿Dos mil? ¿Dos mil? Gracias, Recoberto. Eh... Yo no he dicho que acepto nada. No, no he dicho que aceptaría la siguiente misión. No, no. 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 Gracias.